hola muy buenas a todos bienvenidos a la guild wars tenemos ahora mismo este evento ya abierto y vamos con luz en esta ocasión hemos recibido muchas cosas importantes en luz de cara sobre todo a altas dificultades que vendrán más adelante en la guild wars pero por ahora es bastante sencillo y os voy a mostrar cómo lo estoy haciendo yo para que no lo sepa hay varios canales hay varios vídeos en este canal donde podéis ver de qué tratar el evento pero un resumen rápido sería es un evento para conseguir armas de las cuales algunas de las armas que puedes conseguir te proporcionan personajes son los eternals y en el camino pues puedes conseguir a través de los honores de cada una de las batallas que vas haciendo y de otros recursos más recursos en general aquí por ejemplo el tema de las armas las conseguir es a través de las tiradas que primero escogéis un recurso aquí está en todas las armas de los eternals y después están estos otros recursos ya para aquellos que ya tenemos todos los eternals por ejemplo no necesitamos más de estas armas pues podemos conseguir por aquí y este recurso es para las nuevas armas que han incorporado ahora mismo tenemos una extra que sería un puño más en general ya veis que eso es lo principal por lo que fue diseñando el evento pero también atrae mucho la atención el tema del luz el tema de luz aquí vemos que esto es básicamente por intentos lo vais a conseguir quieras o no esto todo es bloquearlo después está el tema de las batjes que esto es un recurso con el cual puedes comprar cosas más importantes normalmente cuando termina el evento las vas a comprar y dependiendo de tu performance y la de tu equipo el equipo me refiero a la crew en la que estés la guild entonces podrías conseguir más o menos de estas batjes y es el recurso de compra de cosas de más alto nivel incluyendo piedras solares para un capear la sumo y el tema de los honores es yo lo que destacaría como más de más importante más destacable de todo el evento por todas las mejoras que hemos tenido aparte que consigues muchos cristales por el camino hay unos recursos muy buenos aquí tirando más al final como sería a los 800 millones de honor entonces consigues una eternidad ahora vamos a conseguir muy poquitos honores cada vez que hagamos cosas porque la dificultad es muy reducida y ya veréis de que es reciente fácil lo que hay ahora mismo pero a medida que vayan desbloqueando más dificultades va a hacerse más complicado tanto ganarle a otras crews porque esto es el único enfrentamiento que hay el jugador contra jugador entre comillas porque es guild contra guild y en eso pues irá incrementando la dificultad para conseguir más honores con menos recurso el recurso se consigue a través de una pequeña raíz que hay aquí que es extremadamente fácil lo normal es intentar hacerla la más fácilmente posible y más repetiblemente posible que sería estar aquí y esto si lo hacéis en un solo turno entonces desbloquea esta otra cuesta lo mismo en recursos pero te proporciona mucho más y ahí tira hay algunos de esos fósiles que salen dorados y esos dan muchísimo más recursos el recurso que dan son estas carnes y bueno voy a enseñaros cómo lo hago yo y ahora os enseño de qué va puedo ir con cualquiera de estas cosas mientras sea de luz con cualquiera de estas hago eloteca así que vamos a coger para para el ejemplo una luminaria que no esté que no esté potenciada bueno en la que menos potenciada si está y ahora os enseño en detalle de qué trata todo esto es una parte para ir a log y aquí ya tengo veis que todos empiezan con el log y automáticamente yo explicaré cómo lo he hecho y qué es roto y de esta composición me ha sobrado muchísimo daño vale para hacer lo que he hecho hay una cosa que es esencial que sería tener a juanlong como sumo un principal y esta señorita ferry y ahora enseñaré en detalle de qué va mi party ferry lo importante que tiene ella es el hecho de que en una de sus pasivas proporciona barra por ella asistir 40% de barra esto lo conoceréis también por el tema de ill not que también tiene este mismo efecto en otro elemento y ella es lo que me permite que entre el 30 por ciento de barra de la crew el 30 por ciento de barra que me proporciona juanlong por llevarlo de sumo principal y el 40 de esto tenemos 100% para todos lo de juanlong que os estaba diciendo que es eso es esta sumo de aquí esta sumo la conseguís en una raíz que es una raíz repetible sobre todo en el evento de las bestias la vais a ver con mucha frecuencia esta raíz cuesta entrar porque cuesta entrar porque todo el mundo quiere entrar en ellas no por la sumo porque casi todo lo tenemos ya sino porque hay otros recursos que son las ánimas de esta sumo que sí que las queremos todo el mundo y en general esto lo que hace es que por tenerla te proporciona barra simplemente por estar ahí entonces si la que harás activar pues incluso más todavía pero esto lo importa tener la por ciento de barra por existir entonces ya veis que ahí tengo el log y a través de eso el resto son todo stats de stats puros he puesto la sumo que más ataque dan entre todas y aquí tenemos cositas que potencian luz pero en el tema de armas ya veis de que no hay nada destacable aquí ves que llevo el arma de zoei porque resulta que va bastante bien aunque sea priman porque han dado cositas al log y aunque sean pequeñitas y no sean del elemento de lumineria pero es lo suficiente más que suficiente para poder hacer el daño al daño que visteis que he hecho aún sobraría daño en general porque veis que queda un porcentaje pequeñito que después con el ataque cargado de todos cuando ahí hacen varios ataques hay una tic extra vale si me llegara al bicho a sobrevivir él ha bajado de cierta cantidad de vida y entonces pega un ataque especial para eso llevamos a cabalier cabalier es una clase que si te pegan tú te vuelves la hostia y es más suficiente de daño como para pegar a lo mejor tres millones de daño más entonces con esta composición sobran daño por todas partes e incluso podría ser para gente que no tenga aquí a ferry podríais tener a un eternal si tenéis a los 10 eternal todos los eternan tienen un 10% más de barra al comenzar la batalla entonces tendríamos de que ella tenía 100% de barro si tenemos juanlón nosotros y cogemos el juanlón de otro y los otros dos tenían 90 entonces implicar 100 le das 10 al hacer aquí 100 y 100 entonces tenemos todo porque llevo así va aparte que porque pega muy muy fuerte en los hobbies porque me permite también el no llevar aquí nada que utilice buffo seráfico ya que es un personaje que una de sus pasivas es que nos da un buffo seráfico de serie aquí lo podéis ver aplicar el daño de luz así que llevarlo a él y el arma seráfica no tiene sentido y la última con el buffo seráfico tampoco entonces ya veis esto es bastante sencillo en tema de luz para la otra acá esta composición ya la tenía esta composición ya está aquí desde la última guild wars que fue hace ya bastante tiempo no ha cambiado nada en absoluto y tampoco mejorado ninguna de estas armas así que ya veis es muy sencillo comparado con lo que había y el arma está pues es también de juanlón que se compra con animas de juanlón en la tienda básicamente y que estoy utilizando para el nm 90 porque claro así queremos farmear las nuevas armas tenemos que ir al nm 90 que sería el conejito este el conejito este normalmente querrás matarlo en un solo turno y hay muchas formas de hacerlo pero yo he ido por la forma en la cual aumentó el máximo el drop rate ya que lo puede matar en un solo turno sin pestaña y para eso que estoy utilizando pues utilizando este equipo me pongo aquí una kaguya que le pilló a alguien prestado para aumentar el drop rate que veis de que aumenta un 30 por ciento de los items que pueden caer y aunque es un 30 por ciento del ratio que tenga ese ítem que a lo mejor es si es un 1 por ciento tendrías 1,3 por ciento para conseguir esa unidad no es demasiado pero también tenemos a este que aumenta un 1 por ciento el drop rate tenemos a ella que por existir también aumenta el drop rate y vamos con king porque tenemos dos habilidades que aumentan el drop rate del enemigo y aparte ella con su tercera habilidad vamos a poner a bounty 9 eso lo vais a ver que lo tengo full auto he desactivado algunas habilidades para que pueda ser totalmente full auto y para tener un extra de daño pues tenemos aquí a ver el cebu si tuviera aquí por ejemplo a ticón la clase ticón con la maestría especial desbloqueada entonces podría también ella pegar en nivel asesino una burra de daño pero no lo tengo así que vamos con lo que tenemos y no sobra para esta composición de equipo y esta dificultad y ahora os enseñaré después de hacerlo las armas que estoy llevando que no son nada del otro mundo la verdad aquí lo de la barra lo estoy haciendo ahora mismo porque es la hora feliz por así decirlo de que tengo oí una ola de ya pero estáis aquí la primera vez en el pego más el voto de la que es que como la oí代償なしに成果をもとしまったらよてをかそう何が役に立つかわからないもの だ いい抜いてみせる 私の弾丸は彼方まで届く Le faltaba un auto-ataque más a ella. Por eso yo os digo, a mí me sobra el daño. Si tuviera Tikon en la siguiente dificultad, en el 95, también podría hacer exactamente lo mismo, porque Tikon tendría el buffo asesino, pero no hace falta aquí. Y ya veis, el objetivo aquí es conseguir que nos caiga el puño, y aquí es donde gastamos las carnes para conseguir más honores. Ya habéis visto que se consiguieron bastantes más honores que con la otra raid, la otra raid creo que eran 70.000 o algo así, una porquería, y aquí dan bastantes más. Y ahora os voy a enseñar de qué va mi party. Ah bueno, y vais completando por repetición. Este es un momento de muchas repeticiones. Cuando lleguéis a ciertas repeticiones de un enemigo, os va completando algunos recursos, algunos dan cristales, otros dan tickets para las tiradas extra de las cajas, y otros os dan directamente cajas. Y estas cajas son importantes porque dentro de ellas están bastantes cositas muy interesantes, y pueden caer muchas cosas buenas. Ya tengo 7 reclutadas, porque se consiguen aquí por diferentes repeticiones que tenemos por aquí, y sueltas. Y aquí, por ejemplo, las 25 tendría más cajas todavía, 3 más. Entonces vamos a abrir las 7 primeras estas que tenemos aquí, a que es lo que toca. Vale. Cada una contenía uno de estos, y el resto pues nada, nada importante, nada especial. Diría que lo mejor que ha salido aquí son los pendientes, pero tengo suficientes pendientes como para que esto no sea algo que me cambie la vida. Pero ya veis, esto es un recurso que vamos a intentar conseguir todo el rato, porque básicamente esto es lo que es la moneda para comprar las nuevas armas y para uncapearlas, muy importante eso. Entonces, básicamente es esto, hacer, repetir, y el evento es sencillo, lo único que va a ir ir aumentando la dificultad, y eso lo iré trayendo al canal, a medida que vaya sucediendo las nuevas cosas. Y el equipo que estoy utilizando, que os dije que os voy a enseñar, básicamente tenemos aquí a Street King, puede ser tanto él como Ticón, pero Ticón necesitarías tener la maestría especial para tener la habilidad roja, que os aumenta muchísimo el bounty. Pero bueno, aquí da igual en el sentido, ya visteis que el bounty se puso un 9, porque tenemos aquí esto de aquí, que aumentas dos veces el drop rate, es una burrada eso, esto, tenemos aquí 3 de documental drop rate, ya de por si es una clase que no tiene poco daño, digámoslo así, no tiene poquito daño, y obviamente tenemos a esta señorita que su primera habilidad siempre aumenta en 3, el bounty, cuando llega al nivel 150, esta habilidad se activa dos veces, así que es incluso mejor si ella está al nivel 150 con Ticón, porque os ahorráis una habilidad, es una habilidad menos que pulsáis, y al final hay más daño porque Ticón tiene el nivel asesino y está bien en ese sentido. Pero claro, no lo tengo, así que que lo vamos a hacer. Y en sí, es un personaje que como podéis ver, ella es de fuego en una parte de luz, así que no vais a esperar mucho daño a partir de ella. Pero el que sí que nos permite hacer muchísimo daño es Nehan, porque este señor aumenta el ataque, reduce la defensa pero aumenta el triple ataque, importante para que los otros ataques que hemos aumentado se hagan, y después tenemos el que hace un doble turno. Como la de la pérdida de vida da igual, porque vamos a avanzar en un solo turno, pues entonces esta es una de las mejores unidades para este tipo de cosas. A ver, es una de las mejores unidades en general, pero en ese sentido es una de las mejores unidades para este tipo de cosas siempre. Y básicamente el nuevo balance que le han dado a ella, hace que su primera habilidad sea una burrada, porque el 3 hit Flurry, este, se nota demasiado. Se nota demasiado. Y ya veis que he quitado el tema de ponerle los debuffos y lo he desactivado, porque esta habilidad tiene una animación muy larga, y sí, ella gana daño por el número de debuffos que tiene el enemigo, pero es que no sobra. Como ya visteis, no sobra. Aún le faltaría un ataque más para hacerlo todo, y aunque daría los ataques de Nehan, etcétera. Ya veis, no hay problema en esta composición, en el MN90, y bueno, a ver si la llego al nivel 130 y entonces tenga ya su habilidad, esta que es una burrada. Esta habilidad es demasiado estupenda, y ya me falta un poquito para tenerla, y a ver si la puedo utilizar en nivel superior del Agile Wars. Yo, a lo mejor, la utilizo en 150, si veo que voy muy sobrado, y para eso ya tengo algún equipo preparado para todo ello. Os lo enseñaré un momento rápido, sería este. Yo os digo, está todo esto en Prevengan, ya lo he estado probando contra otros enemigos del juego, y va bastante bien. Mira, aquí la tengo porque ella pega una burrada, y tiene una habilidad, y en su Oggi, el tema de poder quitar de buffos el enemigo. Entonces, dependiendo de los buffos que se pongan en los enemigos, a lo mejor ella cobra más o menos importancia. Pero también tenemos el escape de que la segunda activación de triple cero y Belzebub también quita muchos buffos al enemigo, así que no estaría nada mal. El tema ya serían los buffos que nos pagan a nosotros, que eso ya depende de la situación. A lo mejor me pongo a limpiar en el protagonista, o ya veremos cómo va la cosa. Pero tenemos curaciones por aquí, tenemos también a Lucio con su última, que se ha puesto en modo dios, que también te va curando con los Oggis. Entonces, yo creo que va a ser una Guild Wars en la que me va a ser relativamente sencillo hacerlo todo. Y no sé si enseñen las armas de la otra composición, ahora tengo dudas. Pero ya veis, no es nada del otro mundo. Tenemos aquí el arma que nos dieron que sustituye a la Seraphica. Nos dieron una y escogí el hacha, porque no viene mal a tener un hacha, y al fin y al cabo, las hachas se aprovechan mucho con ciertas armas ahora mismo. Entonces, me la escogí aquí, y da igual elemento, porque no está de arma principal, y lo que queremos son sus habilidades pasivas, que serían el buffo este, que es el Seraphico, y aquí le he puesto que tenga el suplemental en la última, y aquí los otros ataques en la Opus. Esto ya va dependiendo de cada uno, pero normalmente es que tengas uno en una, y otro en otra. Que no sean la misma, porque no se suman. Y ya veis, nada del otro mundo. Tenemos dos pistolas de la nueva Luminaria, he conseguido esta hace nada. Sin ella completada, también podía hacerme la misma composición que os he enseñado ahora, del NM-90, pero ya veis, no va nada mal. Y aquí, este arma la he puesto porque necesitas un arma secundaria, que sea una daga, con esta clase. Y no tengo ninguna daga de luz. Así que le he puesto una que está a nivel 1. Literalmente. Nivel 1. Skill 1. Que eso, lo puedo poner rápidamente, le puedo poner más skill. Eso, eso ya es otra cosa. Pero, que ya veis, ni siquiera el arma está potenciada al mínimo. Y funciona. Y nada, por aquí yo os dejo con este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os hayáis informado un poquito de cómo afrontar esta Guild Wars. Hay muchos personajes útiles en luz ahora mismo para este evento. Y tampoco es que hayamos visto nada de lo que hace el Conejo. No le hemos dado oportunidad. A ver si cuando se ponga el NM-150 empieza a ser algún pequeño problema y tenemos que pensar algo alrededor de él. Pero todo pinta que tenemos mucha suerte en esta Guild Wars. Y a ver la utilidad que le podemos sacar a la Eternal. Eso es la mayor duda que tengo yo. Si podemos utilizar a la Eternal con Lucio y con Sandalfon y ir caminando hacia el enemigo tranquilamente. O ya tenemos que tirarle alguna composición más defensiva. Como por ejemplo, la gallina para quitarle buffos a él y proteger un poquito al equipo. O con Vira, porque ya es un tank que quita buffos. Podemos ir incluso con otros personajes en general de luz, que hay muchos personajes con capacidades de todo tipo. Es un elemento que hace a cabo en lugar de sacrificar a la gente tuya, normalmente es que las intentes proteger. Así que pinta de que o se pone muy cabreado el Conejo o tenemos bastante facilidad para poder sacar los honores que nos propongamos. Y solo dependerá del tiempo que tengamos para ello. Y bueno, ahora me pondré a farmear carnes porque creo que con 4000 carnes ya tendría suficiente para todo lo que queda de evento de la Guild Wars. Pero nunca viene mal, farmeará un poquito de más. Y ahora sí que sí, nos vemos. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.